¡Suscríbete! 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 Que tocaré como tú bailas, bien, como un hombre ¡Muchasas, amigos! No olvidaré Los ojos de desesperada Que me robaron hasta el alma Que me han dejado el corazón en soledad No olvidas aquel encanto de sirena Ya recorre por mis venas Y me puede envergarlo No olvidas Te quiero No olvidas ¡Gracias!